Muy buenas a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis y bueno, esta vez vamos a hablar sobre una ido, una moneda, un proyecto nuevo en pre-venta al cual me parece muy prometedor dentro de la red de velas, ya sabéis que seguimos investigando dentro de la red de velas, ya que, a mi opinión, a mi parecer, va a ser una de las cuales va a explotar probablemente para el año que viene o al siguiente, es un proyecto muy muy interesante porque es muy rápida, bueno, en caso, vamos a la conclusión, ¿no? Bueno, antes de empezar con el vídeo, permíteme recordarte que sorteo 35.000 Sibasinus en todos los vídeos y lo único que tienes que hacer para participar es contar el número de estas caritas que van a salir a lo largo de todo el vídeo y ponerme en los comentarios el número de caritas que han salido junto a tu billetera de la de Binance Smart Chain para saber dónde enviarte esos Sibas, si ganas para participar tienes que estar suscrito o suscrita y unirte al canal de Telegram que tienes abajo en la descripción más que nada porque enviamos allí el ganador si no, bueno, con estar suscrito o suscrita y ponerme las caritas, vale Cosas importantes, ya sabéis que estamos lanzando el proyecto CryptoFlow muy pronto lo vamos a lanzar, vamos a lanzar la información, vamos a lanzar las redes, vamos a lanzar todo así que muy atentos al canal, muy atentos porque lo que viene a ser el proyecto CryptoFlow yo creo que va a ser uno de los mejores proyectos que se van a lanzar este mes, en este trimestre y en este año en torno a la criptomoneda, a menos mi cabeza va a petarlo así que bueno, sin más dilación vamos a ver qué es Valhara, el proyecto dentro de la red de veras un metaverso, ya sabéis que los metaverso están de moda así que sin más dilación chicos, ¡dentro vídeo! Vale chicos, pues estamos aquí delante de la página web de Valhara vamos a ver un poquito qué nos cuenta y por qué considero que es muy pero muy interesante al menos estar informado de cuándo va a lanzar el proyecto y el token porque entrar a la preventa la verdad es que es bastante complicado, vamos a analizarlo el metaverso de velas, ya sabemos que es un metaverso desarrollado dentro de la red de velas pero eso no es todo, Valhara, experiencia de criptometaverso, de una nueva manera un mundo NFT que puedes controlar, influenciar, tal, 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 lo de siempre vale, incluido por, aquí veis la línea esta, Bluezilla y socios dentro de velas velaspad, gamezone y why you swap, vale, os voy a explicar ahora más o menos lo que va a ocurrir con esto porque estos socios son muy importantes y tiene un socio ahora a continuación que va a ser el boom, vale, va a ser una de las principales razones por las cuales yo creo que este proyecto puede explotar que es Valhara, Valhara es un metaverso diferente a cualquier otro en el mercado no sé por qué, pero bueno, ya lo explicarán el proyecto está muy, pero que muy reciente y aún ni siquiera han cerrado las rondas de financiación permitirá a sus usuarios sumergirse en un nuevo universo impulsado en la cadena de bloques velas donde pueden realizar una amplia gama de acciones, comprar, vender terrenos virtuales bueno, que es un metaverso, ya todos lo sabemos más que nada, sabemos lo que es un metaverso la perspectiva más amplia de la red de velas bueno, la red de velas es un proyectazo, vale sacaron una ronda de inversión de no sé cuántos millones de dólares para financiar proyectos dentro de la red, este es uno por lo tanto, todos los proyectos que están encendiendo en la red de velas van a ser proyectos muy prometedores ya que tienen mucho capital para reinvertir en esos proyectos y para que salgan hacia adelante con gran potencial y con gran fuerza así que mucho ojo a velas también velas, ya sabéis que son las redes más rápidas y, o sea, Solana era rápida pero es que velas es al instante es un segundo en hacer una operación y todas las personas que hemos tratado con velas lo hemos visto NFT ecosistema Valhara Valhara permitirá a sus usuarios sumergirse en un universo impulsado por la cadena de bloques un NFT es un activo digital SCAR, vale, ojo SCAR SCAR es el token de activos digitales que se utiliza para pagar bienes y servicios en Valhara está construido sobre la red de velas y SCAR se puede comprar y vender o intercambiar por otras monedas digitales SCAR se puede almacenar en carteras que trabajan bueno, ya sabemos que más que nada el token que se va a vender en la preventa es SCAR, vale Valhara es el proyecto ya sabéis que, bueno, no sé si estoy familiarizados con la cultura vikinga escandinava que Valhara era pues como donde estaban los dioses pues le han puesto Belhara la verdad es que me parece un nuevo bastante original y a mí personalmente que me gusta bastante el tema de de la mitología y todo eso me gusta mucho precio público 0.001, vale es muy parecido al precio el cual salió Bitstarbit, creo que fue y hizo un por 150 en 5 minutos así que por eso os digo que es muy interesante al menos estar atentos capitalización de mercado inicial 150.000, o sea, una competición muy bajita, vale suministro de circulación, vale 150 millones tampoco es mucho tampoco es mucho, tampoco es nada exagerado y suministro total 10 billones vale, ahí ya sí, sí tenemos ya que tal pero va a empezar el grato de la capitación de mercado muy muy bajita y probablemente el precio se dispare bastante asignación del token, los tokenomics como ya sabéis tenemos destinado prácticamente a ventas privadas un 15% y luego el resto, pues 20% ecosistema 15% liquidez, asesores, equipo, tal replanteo 20%, bueno a mí principalmente tampoco me gustan mucho las distribuciones pero sí es cierto que el día de su lanzamiento va a ser un proyecto el cual va a dar mucho, mucho beneficio y luego investigando más sobre el proyecto me he encontrado con lo siguiente y bueno, me he metido en su light paper, vale y en el light paper pues nos sale más o menos lo que nos han estado contando pero nos sale una cosa muy interesante bueno, principalmente también nos compara la industria de los nfts y de los metaversos más o menos el volumen de cantidad de dinero que están moviendo que estos dos últimos trimestres los han cerrado con 1 billón 250.000 millones y luego me he encontrado con esto me he encontrado con esto que me parece un bombazo y me parece una razón más que lógica por la cual pensar que este proyecto realmente lo puedo petar Velas es el primer EVM, vale, bueno, como queréis interpretar compatible con la red de Solana el código base es crosschains y se puede transferir monedas entre la red de Solana y la red de Velas Velas es la red más rápida en el mundo ahora mismo sí y Velas tiene un coste de transacción menor a 0.0701 dólar y Velas es la más rápida de ataque vale, muy bien metaverso tal, muy rápido, no sé qué vale, muy bien sabéis el potencial que tiene Solana actualmente tiene un potencial brutal pero que Velas pueda ser crosschain de Solana yo ya os digo que si estos proyectos y todos los dos ecosistemas siguen avanzando Solana es uno de los proyectos más top que hay ahora mismo y por eso se está posicionando también en el mercado y Velas nos está diciendo aquí que el código es muy parecido que probablemente tengan bastante proyectos cruzados por lo tanto, mucho ojo yo llevo diciendo bastante tiempo que Velas lo ve un proyecto para holdear a largo si es cierto que cuando venga el Beer Market yo cuando estemos en ATH de todo venderé y luego cuando venga el Beer Market compraré pero Velas es uno de mis proyectos favoritos para holdear así os lo digo, así os lo digo ¿vale? Velas me gusta mucho ¿qué se está cocinando en Belhalla? pues bueno, realidad virtual, le viene raíces virtuales un metaverso, descentralización todo lo que más o menos todos los metaversos nos ofrecen solo que cada uno tiene sus diferentes características esto es lo que viene a ser el tokenomics y aquí tenemos el tema de bloqueos ¿vale? 3 meses después está 10% bloqueado en el TGE y luego más o menos los desbloqueos tampoco le voy a dar mucha importancia a los desbloqueos porque bueno, a mí sobre todo me interesa a la hora del lanzamiento luego después pues sí es cierto que deberíamos ir siguiendo las fechas de los desbloqueos porque esas fechas son cuando meten un dump en el precio ¿vale? vemos que se van a hacer dos preventas aquí en PAD ¿vale? en GameZone y en VelasPAD que en concreto van a cerrar 150.000 dólares y se va a lanzar el 16 de noviembre de este mes ¿vale? es decir, en 8 días ¿vale? en 8 días se va a lanzar Belhalla entonces, cosas a tener en cuenta ¿vale? Belhalla, como ya hemos leído se va a lanzar en VelasPAD y en GameZone ¿vale? nosotros si queremos entrar en este proyecto mínimo vamos a tener que holdear tokens de estas dos páginas de VelasPAD y de GameZone y probablemente tenemos que holdear entre 10.000 y 15.000 uy, 10.000 y 20.000 dólares así que es algo que probablemente la gran mayoría de vosotros no podáis hacer ni yo estoy haciendo así que no le veo ninguna razón de ser a esto pero sí lo que veo interesante interesante porque una de las cosas que ocurrió cuando salió VitorBit que para personas que no sepáis lo que es VitorBit pues bueno si tú vienes a VelasPAD bueno, espera que me conecto a la red de Velas y os lo enseño todo vale si tú vienes a VelasPAD los proyectos un único proyecto que se ha lanzado es VitorBit y el proyecto de VitorBit pues bueno, hizo un 150% uy, 150% es decir, multiplicó su precio inicial por 150 a los 5 minutos y se ha lanzado sí entonces lo que va a ocurrir es que el precio del token probablemente se estabilice en un precio bastante alto porque todos los proyectos que tienen alianzas con YUSWAP se traducen en esto vale que hacen sus propias para cadenas bueno, para cadenas sus propias a ver, como mencionamos esto sus propias farms con los proyectos nuevos que se están lanzando en Velas por lo tanto el proyecto que veamos de Valhalla se va a lanzar dentro de lo que viene a ser YUSWAP como una farm así que va a ser muy interesante si conseguimos lo que viene a ser el token de Valhalla con el token Velas pues nos dan un APR de un 10.000% probablemente y ese APR pues bueno, irá disminuyendo como veis ahora están en 800, 800, 900 cosa que es muy normal pero bueno nos han producido bastantes beneficios y bastantes ganancias a lo largo de todo esto muchos de vosotros me estáis diciendo Santi, el precio del YUSWAP ha caído el token está cayendo el precio de Velas chicos, es normal o sea, es normal que vaya cayendo el precio de todos estos proyectos porque al fin y al cabo nosotros justo entramos en una época de FOMO bueno, yo entré en bastante, bastante antes que con 600 dólares prácticamente nos transformó en unos 7.000 bueno, unos 6.000 para no tan poco vamos a tirarnos de listos pero hay que tener en cuenta que a estos proyectos aún les queda mucho margen y aún les queda mucho margen y son muy poco conocidos o sea, tú te vienes a CoinMarketCap os lo voy a mostrar en directo para que lo veáis tú te vienes a CoinMarket vale tú buscas Velas y os lo voy a enseñar porque probablemente Velas y tenemos Velas el top 127 vale si es cierto que lleva unos 7 días bueno, que tocó máximo o sea, ahora está lateralizando en torno al precio de 0.36 que no es mal precio tampoco y luego también si ya tú te vas a YUSWAP ya ni te cuento YUSWAP está en el rango 634 vale o sea fijaros lo que queda para que suba YUSWAP y si es cierto que YUSWAP ha caído bastante precio llegó a tocar 3 dólares y pues bueno ahora está en el dólar 25 pero con calma o sea, son los típicos proyectos los cuales pues son muy poco conocidos YUSWAP solo tiene 500 millones de token actualmente solo 39 millones en circulación solo el 8% en circulación y la verdad es que queda mucho 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 para que se desarrollen estos proyectos y yo creo que la red de Velas es muy prometedora y algún día me la agradeceréis todas las personas que la habéis empezado a utilizar y la habéis conocido y pues eso es mi opinión sobre el proyecto de Belhalla yo creo que va a ser un proyecto muy interesante que nos va a dar buenos rendimientos personalmente yo no le voy a entrar en la IDO por la razón que os he justificado que yo no tengo el capital necesario para holdear los tokens que te piden como requisito pero sí estará atento el 16 de noviembre justo cuando lo lancen para ser de los primeros que compren dentro de la red de Velas vale así que al menos intentaré conseguir un buen precio ahí porque el precio subirá como la espuma así que nada familia espero que os haya gustado este vídeo agradezco de verdad y de corazón todos los comentarios todos los likes y todo el apoyo que dejáis acordaros que esta noche tenemos un directo tenemos una cita tú y yo sobre las 11 horas españolas 11, 11 y media haremos un directo analizando el mercado y todos los proyectos que me digáis así que nada chicos daros las gracias por el apoyo y sin más sensación nos vemos a próxima un saludo a todos y adiós